Hace casi un año hice un video hablando sobre vitacarnis y cómo es que en ese universo habían aparecido unos extraños seres de carne que empezaron a esparcirse por todos lados, que por si no lo has visto o quieres refrescar la memoria, el enlace está en la descripción. Como decía, todo iba bien al inicio. La gente usaba vitacarnis como trimmings como mascotas o a las serpientes de carnes como basureros. Pero las cosas fueron empeorando. Los Mimics atacaron a escala mundial. Se descubrieron muchas anomalías con respecto a las criaturas vitacarnis. Se sospechaba de un extraño culto que daba sacrificios humanos a estas cosas, entre otros. Las cosas se salieron de control y se notó una gran presencia de criaturas vitacarnis juntándose alrededor de un punto en específico, atraídos por algo misterioso. También salió al mercado un extraño condimento, que como había previsto, estaba compuesto de esporas del Host of Influence. Los comerciales de este producto fueron aumentando con el tiempo. Este condimento potenciaba de manera extrema el sabor de los platillos que preparaba a la gente, teniendo un éxito arrollador, así como se detalla en la gráfica de ventas del año de 1990. Pero como sabemos, esto es un engaño, para que la gente caiga en el control mental de los vitacarnis, así como se evidencia en comerciales posteriores. Los presentadores se escuchan más aletargados, como si fueran zombies repitiendo un guión. Esta empresa, Nutrire Coop, trama algo muy maquiavélico con la gente, y le salió bien. Millones de personas ya habían caído en la trampa. Ya luego de un tiempo, casi ni se esforzaban en los comerciales, ya habían logrado lo que querían. No se sabe si el producto fue retirado posteriormente del mercado, pero parece ser que no. Las autoridades pasaban muchas de las cosas que venían ocurriendo en años anteriores por alto. Sin embargo, había gente que sí quería frenar estas cosas, y empezaron a recopilar muchas evidencias, como se verá en esta cinta, donde resaltan los problemas que hubieron debido al condimento de la corporación Nutrire. Información confidencial. Archivos confiscados o no divulgados al público. El escándalo de Nutrire. Nutrire Coop se enfrenta a cargos luego de numerosos informes de enfermedades, después del consumo de su producto. Las únicas declaraciones hechas por la compañía hasta el momento, descartan cualquier problema y afirman que su producto es seguro para consumir. Experimente el verdadero sabor. Este video revela una cosa importante, y es el grupo que está detrás de todo. Esa secta que venera los vitacarnis y que da sacrificios humanos. Su logo es el de un triángulo, al igual que el de Nutrire Corp, lo que nos lleva a pensar que esta compañía es manejada por ellos, y explicaría el porqué están poniendo esporas del hongo, del Host of Influence, en sus productos. También durante la cinta podemos ver hormigas caminando, y luego un en específico que se queda inmóvil en una rama. Hormiga controlada por un hongo Cordyceps, que luego sale de su cabeza. Esta escena es una analogía a lo que sucede cuando la gente come el condimento, lo que ya habíamos advertido en el video anterior. CARCAS en conflictos con La Organización Privada de Sociedad y Asociación de Contención y Consulta de Investigación, CARCAS, ha estado experimentando reacciones violentas por parte de agencias gubernamentales, por intromisión y quiebre de las políticas de protección, recientemente introducidas de ILEGIBLE. NUEVO REGISTRO MENSAJE PARA CARCAS Existe una duda más, ¿quién es el que envía toda la información que hemos visto a la organización CARCAS? La respuesta está en el siguiente video, donde este tipo graba su cuarto de investigación, con todas las evidencias que él ha reunido. Esta cinta tiene fecha del 30 de diciembre de 1990, y comienza con una pequeña reflexión sobre los monolitos que evitan el paso de extraños, monolitos que tienen raíces que se expanden por kilómetros. ¡Vamos a entrar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para poder infiltrarse por completo, debían hacerse con el control de las cámaras de seguridad y luego eliminar a los guardias. Fueron rápidos y eficaces. Los tres grupos se separaron y empezaron a limpiar la instalación cero. Nadie los detectó y estaban listos para irrumpir en la ceremonia. Alfa team in position. We are experiencing mechanical interference. Should we resume? Copy. Phase 3 is still a go. Preparing to breach. Breach in 3, 2, 1, breach. Get down. Get down. Put your hands up. Put your hands up. Everything, get down. Get down. Put down. Put your hands up. Get down. Get down. La cinta se interrumpe y no se sabe si Carcas tuvo éxito en su misión. Esperemos que sí. Sin embargo, las esperanzas pueden decaer debido a la gran cantidad de singularidades en ese lugar. Quizás el culto pudo terminar el ritual a último segundo. La última hoja del cuento dice, el príncipe reunió todo lo que pudo y luego zarpó hacia adelante. Una vez que el príncipe regrese a casa, regresarán a la isla y regresarán con las criaturas. Eso es todo amigos míos, gracias por ver hasta el final y mando un agradecimiento especial a los mecenas y miembros del canal.